¡Muy buenas tardes, animalitos del bosque! Seguimos aquí en Brutal, Brutal Legend Vamos a seguir con la aventura porque, wow, al parecer se puso un poco más salvaje el clima Y pues vamos a seguir con este sujeto, ¿no? Que es el que tiene los reflectores y a darle a la aventura ¿Todo listo? A ver... Pues ya, a darle, ¿no? Ok, nos habíamos quedado con la batalla de un sujeto con cabello loco Así que ahora vamos directo a por él O al menos eso creo, ¿no? ¿Quiere ir más para tus materiales metalúrgicos? Sí... Me distraje y no supe qué hacer A ver, espérame un tantito Ok, ya creo saber ya qué es lo que necesito Sí, estuve... me distraje contándoles qué era lo que iba a pasar y bla, bla, bla Así que vamos primero por lo que necesitamos Bueno, ya llegamos a donde se supone que tenemos que llegar A ver... Estas flores me dicen que hay que invocar esta reliquia ¿Cuál reliquia? A verla, ¿eh? Estas flores me dicen que hay que invocar esta reliquia Pero luego, ¿cómo le...? Ah, a ver, a ver... ¿Cómo era...? Estamos patrullando Sí, sí Ah, invocar reliquias, a ver... ¿Ya? ¿Qué es eso? ¡Wow! ¡Qué loco! ¡Qué genial! Ah, ok Las flores me indican que se supone que hay que activar y todo eso A ver, ¿qué puedo...? ¡Wow! ¿Qué puedo hacer con el coche? ¿Qué es esto? ¿Y en dónde demonios estoy? ¡Ay, qué loco! ¿Qué? ¿Qué está pasando, animalitos? ¡Ay, Dios! ¡Risotada de loco! ¡Qué demonios! ¡Vaya! ¡Has tardado una puta eternidad! ¡No está mal! ¡Parece que has entendido las instrucciones! ¡Qué demonios! ¿Tienes resto de demonios en el parachoques? ¿Qué está pasando? Pero eso es algo normal hoy en día Me temo ¿Quién? Ah... ¿Yo? Bah, no soy nadie Tan solo el guardián del metal Ok Vaya, genial Dime, ¿ayudará a matar demonios y todo eso? Nah Yo no soy un guerrero Soy más bien, ¿cómo decirlo? Un guardián de secretos eternos, nada más Demuestra que eres digno Y tal vez comparta algunos contigo Por ejemplo, sabías que este mundo fue gobernado en su día por una antigua raza de titán Ah, qué chido Cogieron cada parte de esa vieja bestia Ajá La sangre, el fuego, la piel de acero, incluso el grito ¡Qué mierda! Ah Y un millón de cosas más Entre ellas la música y joder, era preciosa, tío Y cuando ascendieron a los cielos y se convirtieron en dioses, dejaron instrucciones Para el coches, música, toda la pesca Y alguien se enteró Pfff Eso es tal vez de recompensa Con un tributo ignio Ja, 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 ja Cuando recibas suficientes tributos, ven a verme Y compartiré más secretos del metal contigo Como... Como convertir a esa bestia que tienes ahí en un auténtico monstruo Entre otras cosas ¿Vale? Oh Los dioses ya me han dado un tributo ¿Podríamos seguir con los secretos? Oh, oh, oh Al parecer puedo... ¡Oh! Es un taller metal... Metalúrgico Es un taller mecánico A mí no me mienten Wow Y pues sí, al parecer puedo modificarlo y todo Vamos a ver qué hay Wow, hay una ametralladora What? ¿Seguro que sabes manejar eso? Ah, sí Oh, y pues... Wow Y ya descubrí... Oh, ok Vamos Lo voy a tratar de editar un poco a ver qué tal me queda Porque al parecer tengo 135 fueguitos Así que... Los utilizaré A ver qué tal está Ok, y al parecer ya terminé Y pues a ver Cuáchense todas las mejoras Algo humilde que me pude hacer con todo mi dinerito ¡Saskela! Ahora tengo... Ah, ok Bueno Espérame tantito Ok Al parecer ya está ¡Wow! Ok, miren Ahora sí quedé de esta manera Soy hermoso Soy hermoso Digno de todo Una buena estrella de rock Un poco salvaje Sí, lo sé Pero divino Y pues el carro un poco super alterado, ¿no? Porque bueno Era con lo que nos podíamos completar Así que... Ahora sí A darle A la siguiente misión Y ahora ¡Guáchense! ¡Puedo disparar! ¡Órale! ¿Puedo disparar? ¿Puedo? ¡Oh! ¡Es perfecto! Bien Vamos a seguir con la misión Aquí estás Sí, sí, sí ¿Qué piensas? ¡Unas horas más! Pues ya, ¿no? Iniciar la gira ¡Me llegan 10! ¡Vámonos! ¡Arre, arre! Que empiece la gira ¡No dormimos hasta Battersmith! Pase lo que pase No pare el mango ¡Qué miedo! No me has enseñado Cómo hacerlo Si alguien o algo Nos detiene Se las verá conmigo ¡Changos! Battersmith no está En otro lado Gira de la destrucción Aquí vamos Ok Ok No sé a dónde dices Pero pues vamos ¿No? ¡Oh no! ¡Fuera de aquí! ¡Ándele! Ok Esto se está poniendo interesante Problemas de frente Usa Shift Para la Nitro ¡Wow! ¡Ups! ¡Wow! ¡Nitro! ¡Oh! ¿Dónde están? ¡Eh! ¿Dónde están? ¡No! ¡Fuera de aquí! ¡Ah! Pues ¿Dónde? ¿De dónde? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh! ¡Puedo escupir sangre! Ok Esto está Poniéndose un poco más salvaje Ok Ahí está Ahí está Ahí está Ya, ya, ya Ya vamos un poco bien Vamos disfrutando un poco el paisaje ¡Payudo! ¡En eso estoy! ¡Órale! ¡Veo algo por el espacón! ¡Paso! ¡Oh no! ¡A ti no! ¡Se muere! ¡Papo! ¿Qué pasó? ¡Eh! ¡Sáquese de aquí! ¡No! Ok, 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 ok Ya vamos bien Ya vamos bien Ok De hecho Se me olvidó comentarles Y mejor se los digo desde una vez El video pasado quedó un poco largo Literal Un poco mucho Muy largo Así que este video Voy a tratar de hacerlo un poco más corto Porque bueno Pues a lo mejor ustedes no No lo noten Pero ¡Wow! A lo mejor ustedes no lo noten Pero Tarda un poco en editarlo y todo Entonces Y aparte es un poco tedioso Ver un video de 30 minutos Así que Voy a tratar de hacer los videos un poco más cortos Para que sean un poco más apetecibles ¡Oh! ¡Eh! ¡Socorro! ¡Aderi! ¡Fuego! ¡Quema! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Los maté! ¡Qué horrible soy! ¡No meteremos el autocar nuevecito por el medio de ese campo! ¿Vale? Mira a la derecha más adelante Ok Voy a ser ahora una mejor persona No dejaré que se mueran ¡Wow! 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 ¡Pero pues! ¿Cómo? ¡Ah! ¡Estos bichos no son humanos! ¡Tú sigues! ¡Yo te encargo de esta chusma! Pues estoy intentándolo pero ¡Tien difícil! ¡Mierda! ¡Lago! Ahí está ¡Donde! ¡Memoniaco! ¡Fuera de aquí! ¡No! Ok Ya 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 Ok Ahí está ¡Muérate! ¡Muérate! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Eh! ¡Muérase! ¡Eh Rick! ¡No me están matando! Pues en eso estoy ¡Oh no! ¡Oh no! ¡No! ¡Me quedé atorado! ¡No! ¡Ayuda! 12 en punto Medianoche ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué rollo! ¿Cómo que paso? ¡Oh! ¡Oh! ¡Pues oye! ¡Se me van! ¡No me van por el espajor retrovisor! Ok 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 Ya los alcancé Ya ¡Oh! Haré como que no lo vi ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Eso! ¡Otro menos! No sé cuánto le falta A esta cosa Pero yo voy a tomar Este hermoso atajito De aquí Armas secundarias ¡Oh! ¡Oh! ¡Andale! Ok ok Voy a tratar de controlar Un poco más esto Y que se muera Y que se muera ¡Ah! ¡Perfecto! Ok ya Ya le estoy agarrando El truco a esto Ya hasta este punto Ya no debemos de perder ¡Oh! ¡No! ¡No! Ahí está Ahí está Ahí está Ya vamos bien Vamos bien Aunque esa cosa Está echando mucho humo Pero vamos bien Sí Oh ahorita Ahorita cuando se murieron Si estuvo bien creepy O sea nada más escuchas Cómo Cómo se están quemando Y todo Bien salvajemente ¿Es tú triste? Qué miedo Ok Disparo 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 ¡Fuera de la carretera! ¡Veo más de 5 veces! ¡Bien! ¡No! ¡Fuera! 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 ¡Oh no! ¡Me caí! ¡No! ¡Muérate! ¡Muérate! ¡Ah! ¡Está! ¡Perfecto! ¿Cuánto falta? Amiguitos ¿Qué? ¿Ya llegamos? ¿Eres jefe? Ajá ¿Ya llegamos? ¡Yeah! ¡Ya llegamos! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya váyanse aquí! ¡Perros! ¡Ya llegamos! ¡Perfecto! ¡Llegamos! Y el otro incendiándose de la espalda Que porque fue una de las mejores que conseguidos Ok Ok ¡Del empala! El torre de Lionwhite está al otro lado ¿A qué estamos esperando? Ah, pues nada Estamos viendo la vista ¡Mangus! Descarga la autocar Cuando vuelva Lucharemos Ok ¡Woohoo! ¡Victoria! ¡Brutal! Dile a Magnus ¿Cuándo comenzar la batalla? Muy bien Ok Ya llegamos a la guarida Del señor salvaje ¡Wow! ¡Nos mejoras! ¡Perfecto! Llegamos a la guarida Del señor salvaje Del cabellos locos Y ¡Oh! Aquí hay algo que tocar Vamos a ver Antes de irnos Y Para ver si Si es lo único que vamos a tocar Ah Si tú Por aquí ¡Oh! ¡Wow! O sea El arma ¡Oh! ¡La está quemando! ¡Qué chido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Le cortó la cabeza! ¡No manches! ¡Qué loco! Ok No sé si puede activar A estos sujetos No Aún no los puedo activar Así que Vamos a ver ¿Qué hay acá? Antes de De acabar este Este video ¿Y luego? Ok Con esto Hago una especie De De checkpoint O de puntito Donde las personas O los ¿Cómo se llaman Estas cosas? Headbangers Van a ir a atacar A ver Vamos a hacer una prueba Ah No puedo ponerla Ok Al parecer no puedo ponerla Hasta que empiece la batalla Así que ¿Qué está pasando? ¡Mi carro! Estamos por aquí Repartiendo hostias Ah no 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 fue mi carro Ah yo creí Yo creí que era mi carro Y mi carro Ahí está mi carro Vamos a ver si encontramos Una misión secundaria En teoría No debería ser Tan Larga Bueno No encontré una misión secundaria Pero Encontré Esto Que también Me da puntos ¡Woohoo! Vamos a ver ¿Qué es lo que hay aquí? ¡Woohoo! ¡Woohoo! No la neta Si está bien chido Las cosas que tienen aquí Hay que admitir Que el arte Está muy padre Tiene estructuras Muy Muy interesantes Hay solo 10 10 likes ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Woohoo! ¿Y dónde demonios estoy? ¡Ah! ¡Dragones! En teoría También puedo liberarlos Pero no sé cómo ¡Sí! ¡Oh! 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 Ok Al parecer lo tengo que dejar Presionado Para poder hacer Un trueno Como más fuerte ¿No? Entonces Eso libera al dragoncito De haber sabido Hubiera liberado Más dragoncitos Ok Sigamos buscando Una misión secundaria Ya para pasar esto ¡Oh! Aquí hay otra cosa Vamos a ver ¿Qué hay aquí? ¡Oh! 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 ¡Órale! ¿Y eso qué me da? ¡Nada! Como lo sospeche ¡Ugh! ¿Dónde demonios están Las misiones secundarias? ¡NOOOOO! ¡Oh! 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 Quiero suponer que todo lo que hice se guardó Antes de morir Pues al parecer sí se guardó Porque ya vi la animación de aquí Y pues no me dio los likes Así que supongo que sí se guardó Lo que sigo sin encontrar es Bueno, son las misiones secundarias Las malditas misiones secundarias No sé cómo demonios encontrarlas Así que, bueno animalitos Si ustedes tienen una idea de cómo demonios conseguir Ideas, ideas Cómo conseguir misiones secundarias No olviden dejar un comentario para yo poderlo leer No andar tan perdido en este mundo Tan loco, bizarro Y esto Bueno, para no estar tan perdido en este mundo Tan loco y bizarro de El Rock Así que Vamos a dejarlo hasta aquí animalitos En el siguiente capítulo ¡Oh! 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 ¡Alto! ¡Alto! ¡Un dragón! ¡Oh no! Esto no es un dragón ¿Y esto cómo se activa? ¿Y tú cómo te activas? Hay algo ahí que se muere por salir Hmm Pues no No sé cómo se activa esto Así que, bueno Como les estaba diciendo Vamos a dejarlo hasta aquí En el siguiente capítulo Vamos a enfrentarnos entonces Ahora sí Con el Pelos Locos Que está en su guarida ¿Y su guarida? Ah, ok Está acá Vamos a enfrentarnos Al Pelos Locos Que está en su guarida Justamente En la parte del desierto De Blackhem Blackhood O como se llama este lugar Así que No se lo pierdan animalitos En el siguiente capítulo Ok, vamos a dejarlos aquí Entonces animalitos Espero que les haya gustado Este Relativamente corto Video No olviden darle like Suscribirse Si no lo han hecho Y comentar Qué otro tipo de Eh, cállense Qué otro juego Les gustaría que jugáramos Y aparte Si me pueden decir Cómo demonios Desbloquear O conseguir las misiones Secundarias Estaría más que agradecido Así que Nos vemos entonces En otro capítulo Y hasta luego Animalitos Chao, chao Oh, oh, oh Chau 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 ¡Gracias!